Y es que durante la clausura del simulacro, el presidente de la República, pero también las instituciones participantes, se refirieron al evento y la importancia de realizarlo para la prevención. Este viernes se llevó a cabo el segundo simulacro regional de asistencia humanitaria. El acto contó con la participación del presidente de la República, Alejandro Yamatey, así como de representantes de las entidades que participaron. El objetivo de dicho simulacro es fortalecer las capacidades de los grupos de respuesta especializados de la región centroamericana. Guatemala está clasificado como el décimo país del mundo con riesgo a desastres con base a la revista del reporte de riesgos de la Universidad de Naciones Unidas con sede en Alemania. Y aunque los guatemaltecos hemos padecido de fenómenos naturales de distinta índole que han evidenciado nuestras debilidades, la CONRED, luego de 25 años, ha fortalecido las capacidades de preparación, mitigación, respuesta y recuperación para tener en cuenta que la gestión integral de riesgo debe ser parte de la cultura de prevención de la sociedad a nivel regional. Y precisamente hoy, se cumplen 46 años de aquella fatídica madrugada de febrero de 1976, es importante realizar este tipo de ejercicios que sirven para medir no sólo la capacidad nacional de respuesta, sino también poner a prueba el mecanismo regional pensando siempre en el bienestar de la región centroamericana, Panamá y República Dominicana. Los desastres no conocen fronteras y estamos dando pasos contundentes para prepararnos para reducir el riesgo de los desastres, aliviar el impacto en la población que cada vez está también más expuesta y más vulnerable a través del esfuerzo conjunto. Desde el Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres en América Central, como instancia especializada en la gestión integral de riesgo y adaptación al cambio climático, nos complace haber sido parte de este gran reto que nos planteamos junto al secretario Óscar Estuardo Cosío, y quien desde el momento que le planteamos la posibilidad, puso a disposición todo el equipo de su secretaría para la planificación, organización y el desarrollo de este simulacro. Al igual que todos los miembros del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo que forman parte del sistema escalonado. Durante su intervención, el presidente de la República agradeció a los cuerpos de socorro, nacionales e internacionales, por el apoyo demostrado durante el simulacro. Gracias por prepararse para salvarnos las vidas. Hoy hace 46 años, una madrugada a las 3 de la mañana, en 1976, un 4 de febrero, un terremoto asoló a toda Guatemala. Poco más de 30 mil muertos. Los sistemas de respuesta no existían. Hoy quiero venir y decirles que estos ejercicios deben de ser prácticas constantes en nuestra región. El mandatario dio a conocer que giró instrucciones al Ministerio de Relaciones Exteriores para promover un convenio para la apertura de fronteras, con el fin de facilitar el tránsito de los cuerpos de socorro y de asistencia humanitaria en la región centroamericana, y así agilizar también la recepción de ayuda en las naciones que registren desastres o emergencias. Hoy tenemos que hacer un convenio que abra las fronteras en casos de desastre, donde podamos llegar los países no afectados a ayudarnos. Pero también tenemos que hacer el esfuerzo común de la región para poder plantearle lo que hicimos nosotros ya como presidente pro-témpore del SICA ante las Naciones Unidas y el ministro de Ambiente y Recursos Naturales en Glasgow, de declarar a la región centroamericana, a la región del SICA, como una región de alta vulnerabilidad. De manera que los países que más emiten gases de efecto invernadero, que son los causantes de nuestros desastres, nos ayuden con más recursos para que podamos controlar desde un incendio forestal hasta una respuesta de un terremoto o de una catástrofe de gran magnitud en nuestra región. No solo nos afectan huracanes, también nos afectan sequías y producen traslados de gente. Nosotros tenemos que tener una respuesta en conjunto.